Límites. Capítulo 3. Problema de límites. Después de dirigir un seminario de un día sobre los límites bíblicos, una mujer levantó su mano y dijo. Entiendo que tengo un problema con los límites. Pero mi exesposo fue el que tuvo un amorío y se llevó todo nuestro dinero. ¿No tiene él un problema con los límites? Los límites son fáciles de malinterpretar. A primera vista, parece ser que la persona con dificultad para poner límites es la que tiene problema con los límites. Sin embargo, las personas que no respetan los límites ajenos también tienen problemas con los límites. Esta mujer que acabamos de mencionar puede tener dificultad para poner límites. Pero su esposo tampoco respetó sus límites. En este capítulo dividiremos los principales problemas de límites en categorías y daremos unas guías para encaminar el pensamiento. Se verá que los conflictos de límites de ningún modo comprenden únicamente a quienes no saben decir que no. Complacientes. Dicen sí a lo malo. ¿Puedo contarte algo embarazoso? Me preguntó Robert. Robert, un nuevo cliente, quería comprender por qué tenía tanta dificultad para rechazar las constantes exigencias de su esposa. Estaba quedándose en bancarrota por mantenerse a la par con los Jones. Era el único hijo varón en mi familia, el menor de cuatro hermanos. En mi hogar había un estándar doble extraño con respecto a las peleas físicas, Robert carraspeó, haciendo un esfuerzo por continuar. Mis dos hermanas eran tres y siete años mayores que yo. Hasta que llegué a sexto grado eran bastante mayores y más fuertes. Aprovechándose de su mayor estatura y fuerza me golpeaban hasta producirme magulladuras. Quiero decir que me lastimaban de veras. Lo más extraño de todo eso era la actitud de mis padres. Me decían. Robert, tú eres el varón. Los varones no le pegan a las niñas. Son malos modales. Malos modales. Me agarraban entre tres, y si les devolvía los golpes era mala educación. Robert hizo una pausa. Su vergüenza no le permitía continuar, pero había dicho suficiente. Había desenterrado parte de la raíz de sus conflictos con su esposa. Cuando los padres enseñan a sus hijos que es malo fijar límites o decir que no, les están enseñando que los demás pueden hacer con ellos lo que se les antoje. Envían a sus hijos indefensos a un mundo lleno de maldad. Maldad que se manifiesta en personas controladoras, manipuladoras y explotadoras. Maldad que toma la forma de tentaciones. Para sentirse seguros en este mundo malvado, los niños necesitan fuerza para decir cosas como. No. No estoy de acuerdo. No lo haré. Porque no quiero. Deja de hacer eso. Me duele. Está mal. Es malo. No me gusta cuando me acaricias ahí. Si se bloquea la facultad de los niños para decir que no, se los discapacita de por vida. Los límites de los adultos discapacitados, como es el caso de Robert, tienen esta primera lesión. Dicen que sí a lo malo. Esta clase de conflicto de límites se conoce como complacencia. Las personas complacientes no tienen límites bien definidos y precisos. Se funden con las exigencias y necesidades de los demás. No son independientes, distintos de las personas que desean algo de ellos. Las personas complacientes, por ejemplo, hacen creer a todos que les agradan las mismas películas y los mismos restaurantes que a sus amigos para seguirles la corriente. Minimizan las diferencias con los demás para no causar ningún problema. Las personas complacientes son camaleones. Después de un rato, no es posible diferenciarlas del medio. La incapacidad de decir no a lo malo es invasora. No solamente nos impide rechazar la maldad en nuestras vidas, sino que suele inhabilitarnos de reconocer la maldad. Muchas personas complacientes toman conciencia demasiado tarde que tienen una relación peligrosa o abusiva. Su radar emocional y espiritual está dañado. No saben cómo cuidar su corazón. Proverbios 4, 23. Esta clase de problema de límites paraliza los músculos del no. Siempre que tengan que defenderse diciendo que no, la palabra se les atraganta. Hay diversos motivos. Temor a herir los sentimientos de los demás. Temor al abandono o la separación. Deseo de ser plenamente dependiente de otro. Temor a la ira del otro. Temor al castigo. Temor a pasar vergüenza. Temor a ser considerado malo o egoísta. Temor a no ser espiritual. Temor a una conciencia demasiado estricta o crítica. Este último temor se expresa como culpa. Las personas que tienen una conciencia demasiado estricta o crítica se condenan por cosas que Dios mismo no condena. Como dice Pablo, su conciencia se contamina por ser débil. Primera de Corintios 8, 7. Por temor a enfrentarse con su padre interno crítico y no bíblico, refuerzan límites inapropiados. Rendirse a los sentimientos de culpa es obrar de acuerdo con una conciencia severa. Por temor a desobedecer a una conciencia severa son incapaces de enfrentarse con otros. Dicen sí a lo que es malo, porque si los enfrentaran, su sentimiento de culpa aumentaría. Es necesario diferenciar la complacencia bíblica de este tipo de complacencia. Mateo 9, 13 dice que Dios quiere misericordia y no sacrificio. En otras palabras, Dios quiere que seamos complacientes por dentro, misericordiosos, y no complacientes por fuera y resentidos por dentro, sacrificados. Las personas complacientes asumen demasiadas responsabilidades y fijan demasiados pocos límites. No por libre elección, sino por temor. Evasores. Dicen no a lo bueno. De pronto se hizo silencio en la sala de estar. El grupo de estudio bíblico que desde hacía seis meses se reunía en el hogar de los Craig, de pronto se había vuelto más íntimo. Esa noche las cinco parejas reunidas comenzaron a contar las verdaderas luchas que tenían en sus vidas, no simplemente los acostumbrados pedidos de por favor oren por la tía Sarah. Se derramaron lágrimas, pero hubo también apoyo no fingido, y no meros consejos bien intencionados. Todos se turnaron para hablar excepto Raquel Enderson, la anfitriona. Raquel había sido la fuerza impulsora en la formación de este grupo de estudio bíblico. Ella y su marido, Joe, desarrollaron el programa, invitado a otras parejas, y abrieron su hogar como lugar de reunión. Atrapada en su papel de liderazgo, sin embargo, Raquel nunca reveló sus conflictos. Eludía las oportunidades que tenía para hablar y prefería hacer hablar a otros. Esa noche, los demás aguardaron. Raquel carraspeó, echando una mirada a su alrededor, finalmente manifestó. Después de escuchar todos estos conflictos, creo que el señor me está hablando. Parece estar diciéndome que comparados con los que ustedes tienen que afrontar, mis problemas no tienen ninguna importancia. Sería egoísta de mi parte que tomara de su tiempo para contarles los pequeños contratiempos que tengo. Pues ¿y quién quiere algo de postre? Nadie respondió. Pero las caras de los presentes delataban su desilusión. Una vez más, Raquel había dejado pasar la oportunidad y rehusado ser amada por otros, así como ella los había amado. Este problema de límites se llama evasión. Decir no a lo bueno. Es la incapacidad para solicitar ayuda, para reconocer las propias limitaciones, para recibir ayuda. Las personas evasoras se retraen cuando más necesitan algo. No solicitan el apoyo de los demás. ¿Por qué es la evasión un problema de límites? La dificultad radica en confundir los límites con muros. Los límites deberían respirar, deben ser vallas con puertas que permitan ingresar lo bueno y salir lo malo. Las personas cuyos límites son muros no pueden permitir el ingreso ni del bien ni del mal. Nadie las puede tocar. Dios diseñó nuestros límites personales con puertas. Deberíamos ser libres para disfrutar relaciones sanas y evitar las destructivas. Dios hasta nos da la libertad de recibirlo o de dejarlo fuera. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3, 20, a Dios no le interesa violar nuestros límites para relacionarse con nosotros. Entiende que eso sería un abuso de confianza. Nuestra responsabilidad es recibirlo con arrepentimiento y por necesidad. Sin embargo, a los evasores les resulta casi imposible recibir a Dios y a los demás. Los límites impermeables de los evasores producen una rigidez hacia las necesidades que Dios les ha dado. Experimentan sus problemas y necesidades legítimas como algo malo, destructivo, y vergonzoso. Algunas personas, como Martí, son complacientes y evasoras al mismo tiempo. En una sesión reciente, Martí se rió arrepentida de sí misma. Comienzo a ver un patrón de conducta aquí. Cuando alguien me pide que me quede cuatro horas con él, no puedo rehusarme. Cuando necesito que alguien pase diez minutos conmigo, no se lo puedo pedir. ¿No tendré que reponer un fusible en mi cabeza? El dilema de Martí es común a muchos adultos. Dicen sí a lo malo, complacencia, y dicen no a lo bueno, evasión. Las personas con ambos tipos de conflicto de límites no sólo no pueden rechazar el mal, sino que son incapaces de aceptar el apoyo que con tanta buena disposición ofrecen a otros. Están metidas en un ciclo que las agota pero no tienen con qué reemplazar la energía perdida. Los evasores complacientes sufren de límites invertidos. No tienen límites donde los necesitan y tienen límites donde no deberían tenerlos. Controladores. No respetan los límites ajenos. ¿Qué quieres decir con eso de que te vas? No puedes irte justo ahora. Steve miró por encima de su escritorio a su asistente administrativo. Frank había trabajado para Steve por varios años y finalmente se había hartado. Había dado todo de sí en ese puesto, pero Steve no sabía cuándo parar. Una vez tras otra, Steve le insistió que trabajara fuera de hora y sin remuneración extra en proyectos importantes. Frank había tenido que cambiar dos veces sus planes para las vacaciones porque Steve había insistido. Pero la última gota fue cuando Steve comenzó a llamarlo a su casa. Frank podría haber entendido una llamada domiciliaria de vez en cuando. Pero todos los días la familia esperaba que Frank terminara de conferenciar con su jefe a la hora de la cena. En varias ocasiones Frank había intentado decirle a Steve que lo importunaba. Pero Steve nunca entendía realmente lo agotado que estaba Frank. Después de todo, necesitaba a Frank. Gracias a Frank, él parecía un hombre de éxito. Y era tan fácil hacerlo trabajar cada vez más. Steve tiene un problema para escuchar y aceptar los límites ajenos. Para Steve, un no es un desafío para hacer que la otra persona cambie de opinión. Este problema de límite se llama control. Los controladores no respetan los límites ajenos. Como se resisten a asumir la responsabilidad de sus propias vidas, necesitan controlar a los demás. Los controladores creen en los chistes gastados de cómo entrenar buenos vendedores. No significa puede ser, y puede ser significa sí. Si bien esto puede ser un artíde eficaz para vender un producto, puede causar estragos en una relación. Los controladores son considerados abusadores, manipuladores y agresivos. El problema principal de las personas sordas al no lo que es distinto de no ser capaces de decir no, es que tienden a atribuir la responsabilidad de sus vidas a otros. Utilizan diversos medios de control para motivar a los demás a llevar la carga que Dios pretendió para ellos solos. ¿Recuerdan la ilustración de la roca y la mochila del capítulo 2? Los controladores buscan a quien cargarle sus mochilas, las responsabilidades personales, además de sus rocas, las crisis y las cargas agobiantes. Si Steve hubiera arrimado el hombro para contribuir con su parte del trabajo, Frank no hubiera tenido problema en hacer horas extra de vez en cuando. Pero la presión de tener que suplir la irresponsabilidad de Steve hizo que un profesional con talento buscara trabajo en otra parte. Hay dos tipos de controladores. 1. Controladores agresivos. Estas personas hacen caso omiso de los límites ajenos. Como un tanque, pasan por encima de las barreras de los demás. Pueden ser abusadores verbales o abusadores físicos. Pero la mayor parte del tiempo ni siquiera se percatan de los límites ajenos. Es como si vivieran en un mundo de sí. No hay cabida para el no ajeno. Procuran cambiar a los demás, modificar al mundo para que se adapte a su idea de cómo debería ser la vida. Descuidan su propia responsabilidad de aceptar a los demás como son. Pedro es un ejemplo de un controlador agresivo. Jesús estaba hablándoles a sus discípulos acerca de su próximo sufrimiento, muerte y resurrección. Pedro llevó a Jesús aparte y comenzó a recriminarlo. Pero Jesús reprendió a Pedro, diciéndole. Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Marcos 8, 33. Pedro no quería aceptar los límites del Señor. Jesús encaró a Pedro inmediatamente recriminándolo por la violación que había hecho de sus límites. 2. Controladores manipuladores. Menos sinceros que los controladores agresivos, los manipuladores buscan persuadir a las personas para que traspasen sus límites. Les porfían hasta que acceden. Con insinuaciones, manipulan las circunstancias para salirse con la suya. Seducen a otros para que lleven sus cargas. Utilizan mensajes cargados de culpa. ¿Recuerdan cómo Tom Saudier convenció a sus amigos para que blanquearan el muro? Les hizo creer que era un privilegio tan importante que los niños hacían cola para pintar. Jacob, el hijo de Isaac, consiguió quitarle la primogenitura a Esaú, Génesis 25, 29, 34, y con la ayuda de su madre engañó a su padre para recibir la bendición que le correspondía a Esaú, Génesis 27, 1, 29. Es más, el nombre Jacob significa engañador. Varias veces Jacob usó su astucia para evitar los límites ajenos. Jacob sólo pudo cambiar su actitud manipuladora y ponerse límites después de su enfrentamiento con Dios en forma humana, Génesis 32, 24, 32. Luego de luchar con él toda la noche, Dios le cambió el nombre por Israel. La palabra Israel significa el lucha con Dios. Dios dejó a Jacob con una cadera dislocada. Jacob cambió. Se convirtió en menos engañador y más honesto. Su agresividad fue más transparente, como lo prueba su nuevo nombre. Ahora podía dominar su espíritu combativo. Hasta que el controlador manipulador no se enfrenta con su falta de honradez, no puede aceptar su responsabilidad ni arrepentirse y aceptar los límites propios y ajenos. Los manipuladores niegan su afán por controlar a los demás. Rechazan su egocentrismo. Son como la mujer adultera en proverbios. Come, se limpia la boca, y afirma. Nada malo he cometido. 30, 20, aunque sea difícil de creer, la persona complaciente y evasora también puede ser controladora. Tiende, sin embargo, a ser más manipuladora que agresiva. Por ejemplo, cuando una persona complaciente y evasora necesita apoyo emocional, puede hacerle un favor a un amigo. Y luego espera, previendo que el favor será retribuido. A veces se espera durante años. Especialmente si le hizo el favor a alguien que no sabe leer las mentes. ¿Qué está mal en este cuadro? No es un cuadro de amor. El amor de Dios no es la ganancia producto de una inversión. No es egoísta. Primera de Corintios 13, 5. Cuidar de otro para que luego nos cuiden a nosotros es simplemente un medio indirecto de controlar a los demás. Si alguna vez usted fue receptor de este tipo de maniobra, entenderá lo que hablamos. En cuanto acaba de aceptar el cumplido o el favor, al instante siguiente hiere los sentimientos de la persona por no calcular bien el precio del favor. Límites lesionados. A esta altura, puede estar preguntándose. Un momento, ¿cómo pueden los controladores resultar lesionados? Ellos lesionan, no resultan lesionados sin duda, los controladores hacen mucho daño, pero también tienen problemas de límites. Veamos el motivo subyacente. Los controladores no tienen disciplina. Tienen pocas facultades para poner freno a sus impulsos o deseos. Si bien parece que obtienen cuanto desean de la vida, son todavía esclavos de sus apetitos. Les resulta difícil diferir la gratificación. Por eso no soportan que les digan que no. Necesitan desesperadamente aprender a respetar los límites ajenos si han de respetar los límites propios. Los controladores tienen escasa capacidad para responder por sus vidas. Tan acostumbrados están a las intimidaciones y las insinuaciones que no pueden arreglárselas por sí mismos en el mundo. El único antídoto para los controladores es dejarlos vivir en carne propia las consecuencias de su irresponsabilidad. Por último, los controladores están aislados. Las personas permanecen a su lado por temor, por culpa o por dependencia. Si son sinceros, los controladores rara vez se sienten amados. ¿Por qué? Porque, en lo más hondo de su corazón, saben que las personas les dedican tiempo debido a su influencia. Si dejaran de amenazar o manipular, serían abandonados. En lo más hondo de su corazón, saben que están solos. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Primera de Juan 4, 17 minutos, 18 segundos. No podemos atemorizar a la gente o hacerla sentir culpable y luego pretender que nos sigan amando. Indolentes. Sordos a las necesidades ajenas. La mano de Brenda temblaba mientras hablaba. Suelo ser bastante fuerte con respecto a Mike. Pero supongo que en las últimas semanas los problemas de los niños y el estrés en el trabajo me tornaron más vulnerable. Esta vez su respuesta no me hizo enojar. Sencillamente, me dolió. Y me dolió mucho. Brenda estaba contándome un reciente conflicto matrimonial. En general, creía que tenía un buen matrimonio con Mike. Mike mantenía holgadamente a su familia, era un creyente activo y un buen padre. Sin embargo, en la relación no había lugar para las penas o necesidades de Brenda. Brenda se refería a un incidente que comenzó de manera relativamente apacible. Estaban conversando en su dormitorio, después de haber acostado a los niños. Brenda comenzó a descargar sus temores con respecto a la crianza de los niños y sus sentimientos de incapacidad en el trabajo. Sin previo aviso, Mike la miró y le espetó. Si no te gusta cómo te sientes, cambia tus sentimientos. La vida es dura. Así que ella sí que arreglátelas, Brenda. Brenda estaba desconsolada. Sentía que debía haber previsto ese desaire. Para empezar, no resultaba nada fácil expresar sus necesidades, y menos a alguien tan frío como Mike. Ahora sentía como si sus necesidades hubieran sido hechas trizas. Él parecía no entender en absoluto sus inquietudes. Y tampoco quería tomarse la molestia. ¿Cómo puede ser este un problema de límites? No se trata de mera insensibilidad. En parte sí. Pero no es así de simple. Recordemos que los límites son una manera de describir nuestro campo de responsabilidad. De qué somos responsables, y de qué no. Si bien no deberíamos aceptar la responsabilidad de los sentimientos, actitudes y conductas de los demás, si tenemos determinadas responsabilidades hacia los demás. Mike tiene la responsabilidad de vincularse con Brenda, no sólo de mantener la familia y ser un padre de los hijos, sino también de ser un esposo afectuoso. Establecer lazos emocionales con Brenda es parte de amarla como a sí mismo, Efesios 5, 28 minutos, 33 segundos. Él no es responsable de su bienestar emocional. Pero es responsable hacia ella. Elude su responsabilidad por ser incapaz de responder ante sus necesidades. Son indolentes, debido a su falta de atención a la responsabilidad de amar. Manifiestan un patrón contrario al exhortado en Proverbios 3, 27. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. La última frase si en tu mano está el otorgarlo, se refiere a nuestros recursos y disponibilidad. Otra escritura clave es. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos Romanos 12, 18. Nuevamente, presten atención a la condición en cuanto dependa de ustedes. No podemos obligar a nadie a tener paz si no la acepta. Estos dos versículos confirman la misma idea. Nuestra responsabilidad es cuidar y ayudar, dentro de ciertos límites, a las personas que Dios ha colocado en nuestras vidas. Rehusarnos a hacerlo cuando contamos con los recursos adecuados, es un problema de límites. Hay dos grupos de indolentes. 1. Las personas que tienen un espíritu crítico hacia las necesidades ajenas, una proyección en otros del disgusto por sus propias necesidades, problema que Jesús hizo referencia en Mateo 7, 1, 5. Odian no ser autosuficientes. Como resultado, hacen caso omiso de las necesidades de los demás. 2. Las personas tan absortas en sus propios deseos y necesidades que excluyen a los demás, una forma de narcisismo. Este ensimismamiento no debe confundirse con el sentimiento divino de aceptar la responsabilidad de nuestras propias necesidades para así poder amar a los demás. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás filipenses. 2, 4. Dios quiere que cuidemos de nosotros para que podamos ayudar a otros sin precipitarnos nosotros mismos en una crisis. Controladores e indolentes. La persona indolente y controladora tiene una ardua tarea para concentrarse en algo que no sea ella misma. Considera que sus conflictos son responsabilidad de otros y está a la búsqueda de alguien que se encargue de ellos. Siente atracción hacia las personas con límites difusos que con toda naturalidad tomarán demasiada responsabilidad en la relación y nunca se quejarán. Es como aquel viejo chiste sobre las relaciones. ¿Qué pasa cuando una persona rescatadora y permisiva conoce a una persona controladora e insensible? Respuesta. Se casan. En realidad, tiene sentido. La persona evasora y complaciente busca una persona para reparar. Así puede continuar diciendo que sí y permanecer ajena a sus propias necesidades. ¿Qué mejor que una persona controladora e indolente? Y por su parte, la persona controladora e indolente busca a alguien que la aleje de cualquier responsabilidad. ¿Qué mejor que una persona evasora y complaciente? A continuación presentamos una tabla resumiendo las cuatro categorías de problemas de límites. Esta ayudará a reconocer rápidamente los problemas posibles. Resumen de problemas de límites. El que no puede decir no es complaciente. Se siente culpable o controlado por los demás. No puede establecer límites. El que no puede decir si es evasora. Pone límites a su responsabilidad de amar. El que no puede escuchar es controlador, agresivamente o por manipulación viola los límites ajenos. El que sí puede escuchar es indolente, pone límites al cariño de los demás. Límites funcionales y relacionales. El último problema de límites implica la diferencia entre límites funcionales y relacionales. Los límites funcionales se refieren a la capacidad de una persona para terminar una tarea, proyecto o trabajo. Tiene que ver con el desempeño, la disciplina, la iniciativa y la planificación. Los límites relacionales se refieren a la capacidad de decir la verdad a las personas con quienes entablamos una relación. Visto de otro modo, los límites funcionales se refieren a nuestra Marta, y los relacionales a nuestra María. Lucas 10, 38, 42. María y Marta eran amigas de Jesús. Mientras Marta preparaba la cena, María se sentaba a los pies de Jesús. Cuando Marta se quejó porque María no la ayudaba, Jesús dijo. María ha escogido la mejor parte. Versículo 42. No quiso decir que el atarearse de Marta fuera malo. No era la actividad indicada ni el momento oportuno. Muchas personas tienen buenos límites funcionales, pero límites relacionales empobrecidos. Es decir, son muy competentes para algunas tareas, pero no pueden decirle a un amigo cómo les molesta su impuntualidad crónica. Lo contrario también puede ser cierto. Algunas personas son completamente francas con los demás para manifestar sus críticas y sus gustos, pero son incapaces de levantarse de mañana para ir al trabajo. Hemos visto las distintas categorías de límites. Pero ¿cómo fomentar los límites? ¿Por qué algunas personas parecen tener límites naturales y otras no tienen ningún tipo de límites? Como con tantas otras cosas, tiene mucho que ver con el entorno familiar en que nos criamos. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PRF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.